Debido a la emergencia que ha generado el COVID-19, hoy los empresarios colombianos tienen una necesidad puntual de tener a la mano recursos financieros para ayudarlos ante esta necesidad. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el Fondo de Garantías de Antioquia presentaron el Servicio de Conexión Financiera. Que los empresarios por esta plataforma encuentren la oportunidad de conseguir financiación y apoyar la reactivación empresarial. A los empresarios se les consultó cuáles serían las principales decisiones que el gobierno debería priorizar para recuperar la economía. 74% de ellos coincidió en que las medidas financieras son las más urgentes para paliar la crisis. Como hay tantas alternativas de créditos por diferentes canales, que los empresarios a través de esta plataforma encuentren la oportunidad de conseguir financiación. Conexión Financiera, una alternativa que ofrece la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia para ayudar a la reactivación económica. Para facilitar el acceso rápido a estos recursos que necesitan urgentemente las empresas, la Cámara de Comercio ha hecho una alianza con el Fondo de Garantías de Antioquia. Ellos hacen los trámites con los diferentes bancos de acuerdo al tipo de necesidades y del tamaño de la empresa, así sean micro, pequeñas o medianas. La idea es buscar solución rápida a sus necesidades. Y se trata de un servicio para conectar a los empresarios con la mejor solución financiera disponible de acuerdo con las necesidades particulares de cada negocio. Nosotros como FGA Fondo de Garantías vamos a contribuir en esta plataforma invitando a todos los intermediarios de crédito, principalmente a los bancos, para que se unan y tengan ahí toda la información de sus productos de crédito para que los empresarios que requieran capital de trabajo o requieran cualquier tipo de préstamo puedan encontrar ahí la solución a la necesidad que tienen.